El gobierno de la Ciudad de México garantiza el libre tránsito en el perímetro del Zócalo y la explanada de la plancha de la Constitución por la Marcha por la Democracia que convocan organizaciones civiles el próximo domingo 18 de febrero. Un juez impone multa de 364 millones de dólares a Donald Trump en el juicio que enfrenta por fraude en Nueva York por engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que inflaban su riqueza. También fue inhabilitado para ocupar un cargo como ejecutivo o director de cualquier empresa de esa ciudad durante tres años. Carla Torres, exfutbolista de León de 23 años, muere al estampar su auto contra una palmera. Viajaba acompañada de otra joven, quien se reporta con heridas graves. Taylor Swift dona 100 mil dólares a la familia de Lisa López Galván, asesinada en el tiroteo del desfile de la victoria de los Sheeps de Kansas City, tras el Super Bowl. La cantante también envió condolencias a través de redes sociales. De ahí te escuchar. ¡Cantante! ¡Gracias! Y